Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Gracias por ver el video. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos hasta Barcelona para saludar a nuestro primer invitado. Buenas noches, Josep Guijarro, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz y cansado a partes iguales, pero ha sido un día agotador, lleno de reencuentros, de recuerdos y, bueno, feliz también por estar contigo, como siempre, en este Espacio en Blanco. Yo me alegro. Compañero nuestro del Espacio en Blanco, periodista, director de La Rosa, ¿cómo se llama? Esa cosa que haces de los vientos o, ¿cómo se llama? Los cuatro, los treinta y dos rumbos. Los treinta y dos rumbos. Vale, los treinta y dos rumbos. Has estado con Sistopaz hoy, ¿no? Sí. Bueno, una bendita casualidad también ha hecho que coincidiéramos en el tiempo en un espacio, en un pequeño pueblecito de la provincia de Tarragona que se llama San Jaume Domenech. Y es curioso porque el hombre cumple en este 2014 40 años, lo digo bien, sí 40 años, de su primer contacto en el desierto de Chilca. Entonces ha sido emocionante, bueno, hemos puesto sobre la mesa un montón de recuerdos y de vivencias y después en el coloquio se ha producido, como siempre, esa magia entre el público asistente y este personaje tan particular y tan peculiar, controvertido, donde los haya, que sigue inspirando esa magia y esa fascinación a partes iguales. Este es nuestro invitado, José Pijarro, que acaba de sacar un libro, estás en todos los idios últimamente, Coincidencias Imposibles, ¿se llama? Sí, así es. Ha sido en Cúpula, en Libros Cúpula, en la colección Cúpula Enigmas, un libro que también rebosa magia. Es una palabra que vas a escuchar bastante hoy, en esta noche, sí, porque de verdad que es un trabajo que me ha permitido, de un lado, reencontrarme con mi yo más filosófico, que me apetecía plasmar sobre el papel un montón de vivencias que hasta cierto punto, y leasé, no literalmente, hacen que me desnude ante el lector contando sucesos y aventuras vividas en primera persona. Por otra parte, aventuras, estoy seguro, han vivido muchos de nuestros oyentes, y en especial tú, Miguel, porque soy de los que pienso que aquellos que estamos metidos en esa batalla de la luz, en esa batalla de esclarecer los misterios que nos rodean, que nos sitúen en un lugar del tiempo y del espacio, de conocer hacia dónde vamos y de dónde venimos. Hemos visto jalonada nuestra vida, nuestra existencia de acontecimientos que muchas veces, al menos a mí, me han llevado a pensar que unos dedos invisibles parecen guiarnos hacia un destino, un destino determinado. Tiempo habrá, seguramente, de hablar de destino, de coincidencia, de casualidad, de azar, de probabilidades, pero en lo personal te digo que la experiencia ha sido muy transformadora, y en la misma medida en la que estoy ahora en contacto con la gente, presentando aquí y allá esta nueva aventura editorial, me doy cuenta de que no soy una rara avis, no soy un bicho extraño al que únicamente le pasan estas cosas, sino que son muy comunes, que tienen un componente trascendente, especialmente para el que lo vive, y en algunos casos, trataremos algunos de ellos también esta noche, para todos los demás, que parecen indicarnos una pauta y un camino. Porque, como yo digo al final, y de estripo hago un poco de spoiler, el misterio de las coincidencias es un misterio poligonal, como las pirámides, por ejemplo. Tú las puedes abordar desde el punto de vista arquitectónico, astronómico, fascinado porque muchos de esos monumentos estén orientados a puntos del firmamento, puedes sorprenderte por el conocimiento que hay oculto en él, pero a la vez, quien planeó su construcción hizo que los descubrimientos fueran gotitas en el tiempo y que sólo cuando tu mente estuviera preparada pudieras acceder al Santa Santorum. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos pequeños robots que se han hecho subir por los conductos de ventilación de la gran pirámide y que primero permitieron ver una puertecita con pomos de bronce y que, por lo tanto, obligaba a una rehedatación de la pirámide y luego, en una segunda ocasión, se perfora la puertecita y advierten una serie de signos de símbolos grabados en el suelo, en una pequeñísima superficie. Es decir, que quien planificó eso se garantizaba que por lo menos miles de años después, hasta dentro de miles de años después, nadie iba a encontrar esos símbolos. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, tú tienes un montón de vivencias, de claves, de piezas del puzzle y creo que es a partir de ahora, de hecho, desde principios del siglo XX y ahora en el siglo XXI, que tienes todas estas piezas, gracias a los avances de la física cuántica, de la física convencional, que permiten sacar una conclusión más determinante y a la vez más inquietante, y es que hay un orden cósmico, llámale Dios, y cuando digo en Dios no estoy pensando en un ser alado, no estoy pensando en una entidad religiosa, sino una fuerza tan enorme, tan inconmensurable, que lo abarca y ordena todo, que es capaz de que todo esté interconectado, que todo tenga un sentido, que la palabra o que la pregunta del por qué tenga que ser sustituida por el para qué. Vamos a intentar averiguarlo esta noche con todo. Si has contado que si has hecho medio programa, 2 y 17, este es el espacio en blanco, 1 y 17 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, Josep Guijarro, que esta noche no está aquí por casualidad. Te invito, Josep, y a nuestros oyentes a escuchar la primera introducción y entramos a tratar de dilucidar si existe o no ese destino, ¿vale? Vale. Esta noche vamos a tratar de conocer si existe el destino. Tendremos el destino que nos hayamos merecido, afirmaba con ironía el científico Albert Einstein. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos, señaló con realismo el escritor británico William Shakespeare. Para el poeta griego Esquilo de Eleusis, defensor de la predestinación, ni aún permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Tanto en la antigüedad como en nuestros días, resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre un asunto tan subjetivo e inasible como ese concepto que los diccionarios definen como una fuerza desconocida que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos. Filósofos, artistas, científicos, intelectuales, religiosos, aficionados al esoterismo, cada uno de ellos tiene su particular visión de los hados. Esta noche queremos intentar buscar respuestas sobre ese tema tan misterioso como es el destino. Nos ayuda nuestro invitado. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar o contarnos alguna aventura de esas que a veces el destino nos depara. Ya sé, en tu libro recoges unos cuantos, muchas, muchos testimonios de personas que se han visto un poco involucradas en historias extrañas del destino. Una tal Laura o varias Lauras. Contanos un poco, empezamos por ahí, si te parece. El caso de las Lauras o Laura Baxton es muy particular. Una niña de 10 años del sur del Reino Unido está de celebración en casa de sus abuelos del 50 aniversario de bodas. Y la casa, pues imagina, estaba decorada llena de globos y el abuelo tiene la ocurrencia de escribir en una pegatina, en una etiqueta, el nombre de la niña y la dirección de la niña, diciendo devolver a Laura Baxton. La pega en el globo, coge a la niña de la mano, se la lleva hasta el jardín y deja volar este globo que poco a poco, pues, asciende y se pierden las nubes. 225 kilómetros más allá, el globo cae desinflado y va a caer precisamente al jardín de una casa de una niña que se llama Laura Baxton, que también tiene 10 años y es el principio de una coreografía de coincidencias asombrosas. Si ya de por sí es llamativo que el globito guíe de la casualidad que caiga en la finca de esta otra Laura Baxton, no es menos significativo que cuando se ponen en contacto tengan aparentemente el mismo aspecto físico, como si casi casi fueran un doble, que ambas dos tuvieran tres mascotas, un perro labrador negro, un conejito blanco y un conejillo de indias gris, que sin pactarlo, ambas dos llevaron consigo el día del encuentro, que para colmo iban vestidas del mismo modo y del mismo color. Era como si ambas dos estuvieran condenadas, gracias a ese guiño del destino, a hacerse amigas para siempre. Hay más casos. Hay otro caso que cuentas de un tal Jorge Márquez, ¿no?, en Cuba, en Tarán. Bueno, sí, son aventuras, las de los rayos, muy particulares. Entonces, el otro día, estando ahí en tu casa, en Radio Nacional, llamó una oyente de Galicia que había sido sacudida por tres veces por un rayo, y en este no lo recojo, pero sí recojo el caso de este cubano, de este hombre que, bueno, en apenas 15 años ha sufrido, pues si no recuerdo mal, como del orden de tres o cuatro descargas de rayos. Su aventura empezó en 1982 en una pequeña población cubana que se llama La Julia, que está muy cerca de San Manuel, y allí, pues, estando con su tractor, recibió una descarga, fulminó el motor, él, sin embargo, continuó con vida. Cuando se repuso de las heridas, que no fueron tantas, se quedó sordo de un oído, tuvo alguna quemadura superficial, pues en 1987, por lo tanto, cinco años más tarde, tiene una segunda descarga, tampoco, o sea, sin lluvia, sin nada de nada. volvería a producirse una tercera descarga en 1991, y creo recordar que incluso hubo una cuarta y una quinta ocasión, es decir, que este hombre habría sobrevivido comparativamente a una explosión atómica de un megatón, porque estamos hablando que un rayo tiene una carga energética brutal, y además la probabilidad de que nos toque un rayo es muy pequeña, a pesar de que cada segundo pueden estar cayendo alrededor de 100 rayos en algún u otro lugar del mundo, la probabilidad de que nos alcance un rayo es de una frente a algo más de dos millones, por lo tanto, este hombre, si lo mismo que fuera un rayo hubiera sido la lotería, sería casi como Fabra, que le habría tocado, sería multimillonario. Otro caso de rayos si te parece una familia italiana, ¿no? Este es y gran taranto. Me imagino que te refieres a ellos. Sí, porque estos, si podemos sacar alguna conclusión de las coincidencias, pues juzga tú mismo, ¿no? Estos primar viven en una localidad que se llama Taranto, y resulta que tres generaciones de esa misma familia han fallecido en el mismo lugar y todos por culpa de electrocuciones de rayo. El primero en 1899, hay un segundo caso que sucede 30 años más tarde y un tercero en 1949 que era ya nieto de la primera víctima. Bueno, por lo tanto, la conclusión es si te llamas primarda no te vayas a colocar en ese lugar del jardín porque tarde o temprano vas a acabar quemado por un rayo. Pero lo curioso, yo sabía, es que morían en el mismo sitio. Sí, 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 en el patio trasero de la casa. 2 y 25, 1 y 25 de las Islas Canarias. Escucha esto conmigo y tratamos de sacar conclusiones. Tratamos de averiguar qué es eso del destino. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. Fíjate en las casualidades. Andy se deja casualmente las llaves dentro del coche. Vamos casualmente a la cafetería. Lisa pone casualmente la canción. Andy consigue casualmente el mail. Solo la casualidad puede aparecer entre nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos habla. ¿Tiene que ver la casualidad con eso del destino o qué es el destino? Yo sé. ¿Qué es el destino? El destino en teoría es el lugar hacia el que nos encaminamos. Es, por así decirlo, una fuerza desconocida que actúa de forma inevitable sobre nosotros conduciéndonos a una determinada situación o acontecimiento. Y la religión, las filosofías, nos suelen decir que tenemos un libre albedrío, que tenemos un margen de manera. Algunas otras dicen que estamos predicionados, ¿no? Efectivamente, pero mayoritariamente las religiones nos han, especialmente la católica, la cristiana, nos permite tener libre albedrío. Es decir, que las decisiones que nosotros tomamos son las que día a día determinan hacia dónde nos encaminamos. Y ese precepto empieza a chocar, al menos desde 1920, con el nuevo paradigma científico de la física cuántica. Parece que el tema del destino deberíamos de hablar de destinos que creamos nuestra propia realidad y estamos abriendo con nuestras decisiones diversas posibilidades del mismo modo que Schrödinger planteaba aquel experimento del gato encerrado en una caja. No sé si recuerdas. Cuéntame. Schrödinger planteaba que si tú colocabas un gato dentro de una caja con una fuente radioactiva o un veneno que se accionara por un pedal, cabían dos posibilidades, que el gato estuviera vivo o que el gato muriera. Pero no se elegía una de las dos realidades hasta que tú no abrías la caja y constatabas si el gato estaba vivo o estaba muerto. Pero hasta que tú no abrías la caja el gato estaba simultáneamente vivo y muerto a la vez. Esto puede resultar un poco chocante, pero plantea al igual que por ejemplo la serie norteamericana Fringe que fue traducida en España como Al Límite y que emitía hasta recientemente el canal AXN la posibilidad de que aquellas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida pues qué sé yo voy a cambiar de trabajo o me voy a divorciar coexisten en un mismo tiempo la persona que se divorcia y la que se queda con su pareja. Tú eres protagonista de una sola de esas realidades pero el hecho de haber decidido supone que existen a la vez el chico divorciado y el chico casado. ¿Qué ocurre? Que si hay un destino debe reconducirse o reconectarse esas dos universos paralelos que has creado con tu decisión y las sincronicidades las coincidencias serían elementos clave que te llevan a reconducir hacia el hilo principal que te lleva al destino. No sé si se entiende. Lo vamos a tratar de aclarar a lo largo del programa pero ese dato de las coincidencias es algo significativo que te reconduce el camino. Efectivamente. Mira, hablando de destino todos recordamos por ejemplo el caso de María de Villota. ¿Te acuerdas? Aquella piloto que soñaba con ser piloto de Fórmula 1 y que en julio y que en julio de 2012 tuvo un fatal accidente en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña. Esa mujer soñaba con llegar algún día a ser piloto casi acaricia por un momento el sueño de llegar a la Fórmula 1 pero aquel accidente que fue un accidente tonto se chocó contra un camión que estaba fuera del circuito perdió el control y el golpe lo recibió brutalmente sobre la cabeza rompiendo el casco y perdiendo un ojo. Todos la recordamos seguramente con ese parche en el ojo derecho. Pues salvo milagrosamente la vida de aquel accidente supuso un cambio un rumbo fundamental en su vida abrazar nuevos sueños se apartó de Gran Bretaña y se concentró en Madrid en su superación plasmó todo aquello en un libro que contaba su experiencia La vida es un regalo se llamaba se llamábamos de hecho el libro y el 11 de octubre de 2013 tenía que presentarlo pues bien el día antes María de Milleta muere en la habitación de su hotel como que no pudo escapar a la parca como que el destino le había dado un año más porque a lo mejor tenía que tener una determinada visión y a lo mejor es lo que ella misma escribía en el final de ese libro cuando decía que yo decía desde mi evidencia que morir es hasta cierto punto también decidir bueno a lo mejor quien sabe el destino está escrito 2 y 31 1 y 31 así las canarias seguimos queremos daros más datos de este interesante tema radio nacional de españa y la fundación crecer jugando ponen en marcha un año más la campaña un año más a que lo reciban muchos más recuerda con este bolígrafo tu juguete llega un juguete una ilusión 15 años repartiendo ilusiones lo más atentos estemos a lo que vivimos y como lo vivimos esas secuencias sincrónicas más se repetirán es el mundo de las sincronicidades esta noche vamos a tratar de conocerlo más profundamente entrando en un mundo mágico lleno de sorpresas Yosef en tu libro hablas de que has tenido también muchas bueno quizá contestame antes diferencias entre serendipia coincidencias sincronicidades casualidades ¿es lo mismo todo o estamos hablando bueno no no es lo mismo cada palabra tiene su aplicación a un contexto determinado por ejemplo serendipia que por cierto es una de las casualidades en el libro digo que no tiene definición en la ra y hace una semana la RAE ha incluido el término dentro de su nuevo diccionario bueno pues la serendipia es el descubrimiento por casualidad descubrimiento científico por casualidad científico científico en nuestro mundo en forma de coincidencia sin que tenga una relación causa-efecto la una con la otra mientras que el azar es un término que deviene del caos es algo que no se puede determinar y en el caso de la coincidencia pura y dura son dos elementos que sin una causa aparente coinciden en el tiempo y en el espacio vale has tenido muchas en tu vida en mi vida muchísimas pero muchísimas yo creo que en especial todos los buscadores de misterio nos hemos visto muchas veces pues lo que contabas ahora en el en la entradita del reportaje buscar un dato y que aparezca sin más o estar buscando una persona y de la forma más rocambolesca aparezca en en tu vida han habido muchísimas y de hecho es muy curioso porque este capítulo del libro el de la sincronicidad yo me atasqué es el tercer capítulo tenía muy claro cómo empezar y cómo cómo pasar de unos casos llamativos a un a un pequeño juego que le planteo a los lectores y el tercer capítulo era el que tenía que servir de entradilla real al al meollo de la cuestión al asunto de la sincronicidad y por lo tanto me debatía en qué tono utilizar y me quedé en una experiencia que Carl Gustav Jung cuenta que de hecho fue su inicio en 1952 en un libro que se llama Synchronicity en el que relata una aventura que le pasa con una de sus pacientes muy racionalista no había manera de avanzar en la terapia y ella le estaba contando que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado cuando sorpresivamente Jung advierte unos golpecitos en el cristal que en realidad estaban siendo provocados por el aleteo de un escarabajo dorado aquello le dejó alucinado porque a partir de aquel momento aquella mujer al tener aquel sueño y coincidir con la con la visión del escarabajo pues se vino abajo cayó en 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 vamos que se liberó ¿no? y entró en terapia y avanzó muchísimo en la terapia entonces él pensó que debía de existir una relación directa entre entre aquel sueño que ella había tenido y la materialización del escarabajo escarabajo que era una cetonia aurata que era poco frecuente en Centroamérica pues bien mientras yo estaba escribiendo esto me apareció un escarabajo dorado en mi hábito vamos en la ventana del escritorio te juro que yo me quedé muerto esta noche en espacio en blanco ¿quién era Carlos Castaneda? él era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de campo sobre plantas medicinales cuando encontró a este indio llamado don Juan yaqui un indio yaqui él fue el que le introdujo a Carlos Castaneda en un mundo cognitivo enteramente distinto soy visitante de dormitorio nos espera esta noche Josep hay un caso que cuentas en el libro de un tal Williams que va en un barco en mil setecientos mil seiscentos 44 ¿qué pasa estamos tratando de dar ejemplos en la tercera parte dentro de un momentito vamos a tratar de sacar conclusiones muy bien pues bueno no hemos contado que muchas de estas coincidencias se producen en rachas en series de esto se encargó un tipo que se llama Paul Kamerer y que además y esto lo digo yo no lo dice Kamerer debió de ser tan tan frecuente en el pasado que muy a menudo utilizamos en el lenguaje aquello de no hay dos sin tres y eso es lo que ocurrió en el mar de Irlanda siglo XVII en 1644 un buque con 70 personas a bordo naufraga en las costas del mar de Irlanda y hay un único superviviente su nombre Hugh Williams bien un siglo más tarde el mismo día un 5 de diciembre tiene lugar un segundo accidente en una zona muy próxima a ese lugar del naufragio de nuevo la embarcación mueren todos menos uno su nombre Hugh Williams otro siglo más tarde en 1840 en este caso un 5 de agosto una embarcación de recreo se extravía queda la deriva en el mar de Irlanda y muy cerca de la zona de esos dos naufragios previos mueren los ocupantes hay un único superviviente no me digas Hugh Williams así que si tienes que viajar al mar del norte asegúrate que entre los pasajeros del barco no haya ninguno que se llame Hugh Williams porque si no ya sabes cuál es tu destino serendipity es un nombre curioso ¿sí? ¿por qué? porque creo que suena mejor de lo que significa accidente afortunado aunque no creo en los accidentes el destino está detrás de todo ¿seguro? sí detrás de todo eso creo todo está predestinado ¿no podemos elegir? no, cada uno toma sus decisiones pero creo que el destino envía señales y depende de cómo las interpretemos seremos felices o no ¿así que señales? sí sí accidentes afortunados descubrimientos casuales como Colón y América sí o Fleming al descubrir la penicilina la penicilina sí ¿se llamaba Fleming? sí señales cuando ocurre algo de esto decíamos también en esa introducción estar atento ¿no? porque algo nos está indicando no sé si la vida Dios las energías ¿no? yo sé en efecto en el tema de las serendipias o de las o de estas coincidencias que citaba ahora creo que es el de la película Serendipity son repeticiones sí pues muchos descubrimientos científicos que coinciden hasta en el tiempo Darwin y Wallace registraron el mismo día la teoría de la evolución de las especies sí Newton registró el mismo día que otro científico una de las teorías en las que estaba trabajando es decir hay una simultaneidad en los acontecimientos que parecen dejar entrever que hay una especie de plan maestro que encamina nuestros pasos a nivel individual pero también a nivel colectivo de toda la humanidad insisto recuerdo el caso de una mujer que acude a un muy religiosa acude a un a un confesionario y le pregunta al padre que cuál le dé una señal de cuál debe ser el hombre que tiene que ocupar su vida ya era una mujer que andaba en la en la treintena no había tenido hombre conocido y el cura le dijo cómo te llamas hija y dijo María dice pues tu nombre indica el hombre de tu vida debe de ser José haciendo una alusión muy bíblica de de esta mujer y la mujer tícorta ni perezosa fue compró una una talla de San José se la puso en casa y venga ahora que te ora rezarle al santo para que apareciera un hombre en su vida bueno pues no había manera de que allí apareciera nadie y la mujer desengañada coge la talla la tira por la ventana y al cabo de tres minutos llaman a la puerta aparece un tipo que tiene la la estatuilla rota y con un chichón encima de la cabeza no me digas como se llamaba era el José que se casó con ella es decir son cosas verdaderamente asombrosas antes de pasar a la última parte del programa cuéntame una historia que también reflejas en el libro de alguien que pasaba por una iglesia y pasaba y pasaba y nunca entra y luego entra y pasa algo si es es uno de esos episodios mágicos maravillosos que se dan muchas veces en la vida y que cuando le tocan a uno de forma personal pues es para para molirse hay una mujer que trabaja muy cerca de lo que se conoce como la catedral de cristal que está en California es un edificio que está en en Gardens Grove y que bueno es una de las iglesias más impresionantes y grandes que hay en el en el mundo con más de tres mil asientos un coro con uno de los órganos tubulares más grandes también del del mundo y esta mujer que trabajaba insisto pasaba por allí todos los días se decía tengo que entrar tengo que entrar tengo que entrar y nunca se decidía entrar hasta que un buen día un domingo un domingo al azar se viste con sus mejores galas y se va a misa se queda prendada elige un asiento al azar suele llenarse la iglesia de esas tres mil plazas y toma asiento al azar escucha el oficio la misa y cuando termina intenta establecer conversación con la chica que tenía que tenía al lado bueno pues el diálogo más o menos es bueno que le ha parecido el oficio pues mira me ha encantado estoy todavía emocionada que bien es usted de por aquí no no pues yo vengo del del medio oeste pero es que en realidad vengo con una misión así cuénteme pues resulta que estoy buscando a mi madre biológica pues no sabe cómo lo entiendo porque yo hace muchos años tuve que crear una hija en adopción dice así ¿cuál era el día de su cumpleaños? le dice el 30 de octubre bueno pues de esta forma tan pintoresca se reunieron madre e hija en la iglesia de en la catedral de cristal de casualidad de casualidad 900-137-137 nuestro teléfono el misterio de espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco en radio nacional la indeterminación el azar o la suerte podrían ser elementos de una fuerza mayor insondable e incomprensible para nuestra mente mortal que se manifiesta en forma de coincidencias ¿nunca tuviste la sensación de que unos dedos invisibles manejan tu destino como si fueras una marioneta? bajo el aparente caos que opera en el universo a menudo a menudo nos encontramos ante casualidades significativas que nos llevan a preguntarnos ¿qué gobierna los hilos del azar? eso es lo que llamamos casualidad o sincronicidad un fenómeno que guarda cierta relación con la física cuántica dos partículas pueden estar entrelazadas y pese a estar alejadas a miles de años luz lo que le sucede a una se traslada inmediatamente a la otra del mismo modo acontecimientos en apariencia muy distantes acaban convergiendo en el espacio y tiempo la lección parece clara todo está interconectado todos lo estamos y lo mejor de todo es que si estamos atentos a la magia de la vida esta se desplegará ante nosotros con mucha más fuerza no hay casualidades sino causalidades de origen a un desconocido que nos dicen estar atentos porque todo lo que sucede a vuestro alrededor cuenta tratamos de sacar conclusiones si te parece yo sé es curioso que se te estén dando casualidades déjame que escuchemos a otro compañero tuyo si te parece Pedro Palau también escribió un libro y da una versión de lo que está haciendo ahora mismo la ciencia o la física cuántica tratando de responder a este asunto le escuchamos y luego tratamos de sacar conclusiones todo tiene una relación con todo y hay algo una fuerza que no sabemos que es para unos es Dios para otros es la conciencia divina llámale como quieras yo ahí no entro en temas de espiritualidad recojo alguna teoría pero no entro pero la cosa sería que la casualidad lo que llamamos lo casual conectaría esas piezas y haría que pues bueno que una persona se encuentre con alguien por la calle cuando estaba pensando con ella que de pronto empiezas a recibir señales pero señales de no de escucho voces o veo cosas sino señales normales o sea porque de pronto es un caso que yo recojo aquí porque de pronto te levantas por la mañana y lo primero que ves en televisión te pones la tele para ver las noticias mientras tomas el café y empiezas a ver anuncios donde predomina el rojo sales a la calle y en la puerta delante de tu casa hay dos coches rojos aparcados llegas al semáforo que curiosamente está en rojo y mientras esperas miras a la derecha y la chica viste de blanco pero lleva un cochecito rojo ¿por qué la vida hace? o sea la pregunta sería ¿la vida te está poniendo cosas de color rojo delante por algo? ¿o tú te estás fijando especialmente casualmente en que hay tonos rojos por algo? entonces yo lo que defiendo es que los objetos las personas los números todo lo que hay a nuestro alrededor configuran señales de esas conexiones sincrónicas o casuales de las que deberíamos aprender la física cuántica te dice continuamente estás conectado continuamente te pasan casualidades hay un estudio muy interesante en la universidad de Harvard que dice que una persona vive o experimenta de promedio cinco casualidades a la semana a pesar de que no es consciente de eso de esas cinco o sea a lo mejor hay personas que sean conscientes de las cinco durante una semana pero otras no y lo que nos dice la cuántica es en efecto lo casual puede ser un fenómeno producido o sea una causalidad pero también es un fenómeno de conexión de sincronía con algo que no sabemos muy bien lo que es no sabemos muy bien o que si cinco casualidades al día según dicen los científicos ¿qué opinas de ello? Josep bueno no conocía el dato de las cinco o sea que estuviera cuantificado creo que sea posible desde mi punto de vista cuantificar el número de coincidencias porque entre otras cosas si tenemos una respuesta para el ejemplo que ponía Pedro del rojo nuestro cerebro a lo largo de miles de años de millones de años de evolución ha generado lo que los neurocientíficos los neurólogos denominan sistema de atención reticular ascendente y que hace que cuando una mujer está embarazada vea muchas más mujeres embarazadas a su alrededor y que cuando uno se ha roto un brazo vea personas con un brazo roto es algo que nos preocupa y nos ocupa y hay que distinguir eso de otros factores que indudablemente son determinantes en una experiencia transformadora y yo cuento por ejemplo que Cameret que es este de la serialidad que antes comentaba se quedaba alucinado horas y horas viendo pasar a la gente y anotando si el número de la butaca del teatro a la que había ido resultaba ser el mismo que el guardarropa que le había tocado y luego resultaba que ese número pues estaba repetido en otros lugares que el visitaba entonces obsesionarse con eso tampoco es bueno hay que tener los ojos abiertos a las señales pero a las verdaderas señales aquellas que indudablemente encierran un mensaje que a lo mejor no vamos a descodificar ahora a lo mejor vamos a entenderlo dentro de varios años cuando sea necesario realmente para nuestra supervivencia o para nuestra para nuestra evolución y desarrollo contabas casi a punto de terminar Josep que tú has tenido algunas de ellas a lo largo del tiempo que se está escribiendo el libro ese escarabajo que tocaba también en tu ventana algún otro que hayas tenido te puedo contar infinidad de hecho he recopilado muchas de ellas a lo largo de la obra pero hay alguna que me parece impactante y voy a ir con ella la primera es que estando durante el rodaje de la serie extraterrestres para cantar la historia hace ya un par de temporadas atrás por lo tanto no estaba programado lo del libro ni podía estar en atención al libro resulta que estábamos en un caminito de tierra alejados de la civilización para para rodar unas tomas de la montaña de Montserrat de nuestro común amigo Luis José Grifol y Dani el operador de cámara me pide que vaya al coche y que le traiga un filtro polarizador cosa que gustosamente hago me recorro unos 100 metros y como digamos he estado de cachoteo tú sabes el tipo de relación personal que se genera con los equipos cuando estás por ahí de viaje digo les voy a gastar a esto es una broma voy a decir que me he dejado las llaves del coche dentro y que como el cierre pasado unos segundos es automático pues estamos aislados del mundo a ver cómo salimos de aquí me voy a echar unas risas con estos y en aquel momento que yo estaba pensando eso suena mi teléfono móvil y es Patricia que acababa de llegar a Madrid y que muy alterada me dice ¿dónde andas? digo pues estoy fuera es que necesito que me mandes un duplicado de las llaves del coche porque se me ha cerrado accidentalmente y me he dejado dentro las llaves del coche te puedes imaginar que es paralucional saquemos conclusiones Josep no sé si el destino está escrito o no está escrito se lleva divagando sobre ello mucho tiempo pero lo que sí es cierto es que casi todos vivimos o todos vivimos casualidades en nuestra vida ¿no? hay que hacerlas caso hay que hacer caso a esas casualidades a veces para bien yo digo que el universo conspira a veces a nuestro favor pero también hacia nuestra contra y hay también que saber leer las cosas hay que tener digamos hacer más caso a nuestra intuición a nuestro corazón dejarnos guiar por la suerte hay un estudio de Geisman que analizó el tema de la suerte con gente que se sentía pesimista y gente que se sentía pues digamos afortunada y se dio cuenta que poniendo un anuncio en un periódico que decía dígale al experimentador que ha visto esto y reciba 250 libras pues resulta que los pesimistas ninguno lo veía y en cambio entre los optimistas todo el mundo recibió los 250 libras por lo que la lectura que uno debe hacer es que debemos de tener una actitud mentalmente positiva frente a la vida porque construimos hasta cierto punto nuestra realidad también y voy a ser muy breve querría ahondar en el argumento que decía Pedro de la física cuántica porque me parece clave y elemental en algún momento en el Big Bang toda la materia que ahora compone el universo estaba condensada en un único punto de algún modo esa materia estuvo interconectada sigue estando interconectada tenemos algo de polvo de estrellas todos en nuestro interior tenemos un algo de Big Bang de esa secuencia de ADN solamente hay un 2% que es operativo el resto es una cadena de rastros evolutivos genéticos que hemos ido reuniendo al paso de millones y millones y millones de años desde que éramos polvo de estrellas hasta que somos ahora seres humanos por lo tanto esas conexiones hacen que todo entre nosotros tenga un efecto hay proyectos que incluso han tratado de medir la respuesta ante una gran tragedia y hay alteraciones en el subconsciente colectivo de la humanidad cuando tales historias se producen de modo que si esa interconexión cuántica existe si esa información invisible que viaja más rápido que la velocidad de la luz existe porque el interlajamiento cuántico como bien explicabas hace que una partícula situada en un punto del universo y otra en uno muy lejano reaccionen del mismo modo aún no teniendo ese contacto físico significa que todos estamos interconectados y que esas coincidencias son elementos que nos vuelven a reconectar hacia un destino determinado coincidencias imposibles lo presentas en Madrid en 30 segundos dinos rápido será el próximo día 5 a las 7 y media de la tarde en FNAC Callao así que todos los que estéis en Madrid o próximos estáis invitados día 5 forma de contacto contigo además pues lo pueden hacer a través del formulario de la página web en los32 con número rumbos.com fuerte abrazo ha sido un placer Miguel como siempre que la casualidad nos siga uniendo gracias igualmente hasta pronto una pausa para las noticias llegan las de las 3 las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos Mónica nos va a traer un segundo tema que nos habla de visitantes de dormitorio y después nos vamos hasta Estados Unidos a hablar con las brujas de Carlos Castaneda para conocer un poco más a ese personaje nos vayáis este es el Espacio en Blanco 900 137 137 estás en Radio Nacional enseguida volvemos todos somos capaces de creer que hay algo más pero solo algunos estamos convencidos de ello Espacio en Blanco abone que para bye 絶 sobre a o a a a a CC por Antarctica Films Argentina